Usted luchó bastante en la Marcha Verde, hizo énfasis para que este gobierno hoy en día estuviera ahí. ¿Fue que la defraudaron? Hasta un punto. Yo estuve en Marcha Verde, incluso tenía intenciones de aportar recursos económicos de otro nivel. En ese momento estaba en muy buena situación financiera, pero cuando me adentré a mirar qué era lo que estaba pasando y el tema de los vecinos estaba excluido y otras cosas que estaban fuera de contexto, pues yo me retiré. Incluso cuando fui a Boston en una presentación y estaba en Manhattan, en Washington High, ahí hubo cierto de ellos que incluso quisieron agredirme físicamente y tuvo que el general Percy va incluso a meterse hombres, o sea, a agredirme físicamente, digo, pero parece que se le olvidó que él estaba en Estados Unidos, porque si una cosa sí pasa, sabe que eso no va a terminar muy bien y menos en un lugar público.